Faltan seis semanas para que terminan las elecciones primarias en Estados Unidos. Y el magnate inmobiliario Donald Trump acaba de dar varios pasos hacia la nominación del partido republicano tras arrasar el martes en cinco estados. El precandidato incluso afirmó sentirse ya como presunto nominado para las presidenciales de noviembre y descartó cualquier chance de sus adversarios. En lo que a mí respecta, esto está liquidado. Estos dos no pueden ganar, no hay forma. El polémico millonario arrasó este martes en Delaware, Rhode Island, Pennsylvania, Maryland y Connecticut. Resultados que burlan la alianza tejida por sus contrincantes Ted Cruz y John Kasich para impedir que Trump consiga el número necesario de delegados, dejando vía libre a una convención nacional para elegir el futuro candidato. La demócrata Hillary Clinton también tuvo una noche fenomenal, con triunfos en cuatro de los cinco estados. Un golpe para las cada vez más lejanas esperanzas de su rival Bernie Sanders, quien solo se impuso en el pequeño Rhode Island. En la noche del martes, Clinton prendió la mano a los seguidores de Sanders y enfiró sus dardos hacia el favorito republicano. El señor Trump me acusó de, cito, usar la carta de ser mujer. Bueno, si pelear por servicios de salud para las mujeres y licencia maternal paga e igualdad de salarios es usar la carta de ser mujer, entonces cuenten con eso. Y si bien Sanders reconoce que sus posibilidades son escasas, promete continuar la lucha al menos hasta el 7 de junio, cuando California vote en las más codiciadas primarias del calendario.